Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Israel Ventimilla saludándote desde Quito, Ecuador. Por la gracia de Dios sirvo como misionero en Palabra de Vida, Ecuador, desde hace 14 años y como pastor en la Iglesia Bautista Betania desde hace 7 años. Es un privilegio que en esta oportunidad podamos considerar juntos el pasaje bíblico para el devocional de hoy, que está en Segunda Crónicas capítulo 7, desde el versículo 12 hasta el versículo 22. Permíteme dar lectura al pasaje. Y apareció Jehová Salomón de noche, y le dijo, Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, No te faltará varón que gobierne en Israel. Mas si vosotros os volviereis, y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuerais y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, Por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Hasta aquí la lectura bíblica. Este pasaje está lleno de maravillosas verdades, y me gustaría compartir contigo cuatro de ellas. La primera verdad, Dios escucha. Sí, Dios escucha y responde toda oración que es hecha de acuerdo a su carácter santo. Primero de Juan capítulo 5, verso 14 y 15, dice lo siguiente, Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Salomón, en la dedicación del templo físico que había construido para Jehová, Jehová realizó una oración totalmente de acuerdo al carácter santo de Dios. Y Dios se le apareció en la noche a Salomón y le dice que ha escuchado su oración. Y es que Salomón no pidió a Dios nada para su propia gloria, aunque pudo haberlo hecho, porque humanamente hablando, él fue el que edificó el primer templo para Jehová. Y fue toda una maravilla arquitectónica en diseño y en materiales. Fue todo un lujo este edificio. Pero Salomón sabía que todo este lujo carecía de valor sin la presencia de Dios. Salomón no edificó este edificio para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. Querido amigo, nos puede llegar a pasar que hacemos una obra para Dios. Puede ser esta una actividad evangelística o alguna otra actividad especial. Y oramos para que Dios la bendiga, que todo salga bien. Pero solo pedimos a Dios que nos respalde para que podamos quedar bien nosotros y no porque en realidad estamos procurando la gloria de Dios. Cada vez que vos y yo hagamos una oración a Dios, debemos asegurarnos que realmente no estamos pidiendo para que nosotros seamos glorificados, sino para que Dios sea glorificado. La segunda verdad, Dios cela. Sí, Dios es un Dios celoso. Él nos ha elegido para Él y no está dispuesto a compartirnos con nadie más. En el versículo 12, dice que Él eligió este templo para que se hagan sacrificios solo para Él. Y en el versículo 16, dice que Él eligió este templo para que sea santo. Usar este templo para cosas contrarias a las que Dios había determinado sería profanar el templo. Hoy Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, sino que ha elegido habitar en cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, en todos aquellos que han renacido por una esperanza viva. 1 Corintios, capítulo 3, verso 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y Santiago, capítulo 4, verso 5, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Querido amigo, debemos recordar que no somos nuestros y que, por lo tanto, no podemos hacer con nuestros cuerpos lo que nos dé la gana. Debemos cuidar lo que hablamos, debemos cuidar lo que miramos, debemos cuidar lo que escuchamos, debemos cuidar a dónde vamos, etcétera, etcétera. Porque Dios nos ha escogido para ser santos. En tercer lugar, Dios disciplina. Sí, Dios es un Dios que disciplina a sus hijos y siempre lo hace por amor, para que podamos participar de su santidad. Hebreos 12, 6, dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El versículo 10 termina diciendo para que participemos de su santidad. Y esto es justamente lo que Dios le estaba diciendo a Salomón en 2 Crónicas, capítulo 7, en el verso 13, que si pecaban, Dios los castigaría de tres maneras, con sequía, con hambre y con enfermedades. Algo más que quisiera que notemos en este punto es cómo Dios pasa de lo general a lo personal en cuanto a la disciplina. En el versículo 13 y 14, Dios habla de mi pueblo. Dice Él, si se humillare mi pueblo. En el versículo 17 dice, masí vosotros. Pero en el versículo 17, ya no es mi pueblo ni es vosotros, sino tú. Dios le habla específicamente a Salomón. Y es que mayormente solemos pensar de manera general que Dios castiga el pecado, sea este la mentira, la codicia, etcétera, etcétera. Y esto es verdad. Pero debemos pensar de manera personal. Dios castiga mi pecado, mi mentira, mi codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy el que voy a sufrir la disciplina por mi pecado. Así que tengo que tener mucho cuidado con esto. En cuarto lugar, Dios perdona. Sí, Dios perdona y restaura cuando hay un corazón sinceramente arrepentido y humillado que le pide perdón. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que Dios le estaba diciendo a Salomón en segunda crónica, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, lo cual es arrepentirse en verdad. Entonces, dice Dios, yo oiré, y perdonaré, y restauraré. ¿Sabes? Cuando pecamos, Dios siempre tiene la puerta abierta, pero a esa puerta no se llega sino por el camino del arrepentimiento genuino y la confesión sincera. Querido amigo, espero que estas cuatro verdades te den mayor claridad acerca de la persona de Dios y que puedas vivir tu vida de acuerdo a ellas. Te envío un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.